Estoy aquí con Mafe, tratando de preguntarle si, o sea, eso es un gran misterio, ya me dicen que tiene una gran incertidumbre con el asunto. Haciendo videos de contenido, resulta que ella hizo uno desde la ducha. Desde mi ducha. Yo le dije, ay, cuéntame la verdad, estaba sola, estaba acompañada. Cero, cero. Me dicen que estoy sola, gordo. He pedido que Master y obviamente arriba en edición nos graficaran para poder presentarles a ustedes el video. Esto es un acercamiento, Mafe, de ese video que tú montaste. ¿Tú te percataste de esa imagen que está en el fondo? Mira, gordo, cero. Es más, cuando Carmen, ¿te estás con quién te estaba? ¿Quién te estaba grabando en el baño? Y yo, nadie me estaba grabando. Se ve un hombre o cuál hombre, no se puede ver nada. Y cuando me manda el pantalla, se le dice, ven acá, o sea, espérate un segundo, porque se aprecia una figura que claramente, claramente. Y ahí no hay nada como un muro, cero. No, no, mira, es que, mira, ¿qué pasa? Esa es la puerta del baño de la ducha. Y, pues, del otro lado está, pues, el lavamanos y no hay nada así de ese tamaño que sobresalga en esa parte de mi baño. Y todo eso, porque se ve ahí que están grabando. Pero lo más sorprendente es que veo que una figura, o sea, se aprecia una figura. A ver, esto es un video, mafe. Estamos viendo simplemente el capture de ese video, pero le cuento algo. Este, en video, esa figura se mueve. Esa figura no es estática. Ay, yo no he visto esa historia. Ya vamos a verlo. Yo tengo aquí a Juliana. Juliana, ¿viste la imagen, Juliana? Vi, la vi, la vi, la vi varias veces. Miren, les digo una cosa. Nosotros vivimos en mundos paralelos. ¿Qué quiere decir eso? Así como está el mundo material, está el mundo espiritual o inmaterial. Dentro del mundo espiritual hay muchas entidades, seres evolucionados, ángeles de muchísima luz. Pero también existen los duendes y los gnomos, en positivo y en negativo. Ahí, la imagen que se muestra por la postura... No, 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 no me cuente más detalle. Normal, o el hombre se llama normal, o es un video paranormal. Normal, ya acabó con los hombres, ahora va con los duendes. Mira, me río para no llorar. Oye, me río para no llorar. Suaza, explícame qué puede ser eso, porque la verdad, mi baño es donde me baño todos los días de mi vida. Hay cosas buenas y cosas malas que decir. Estos duendes que son en negativo, son duendes bastante morbosos. Uno, les gusta extraer joyas, medias, zapatos. O sea, el duende está complaciéndose viendo a Malfe desnuda. Y son morbosos, disfrutan ver a las mujeres desnudas, porque no son seres de luz, son seres involucionados. ¿Qué pasa? Son de tránsito, es decir, están en un momento en tu casa, pueden durar un día, una semana, una hora, un mes, pero al mismo tiempo en cualquier momento se van, porque no es una energía sembrada en ese lugar. Juliana, yo voy y te cuido, Malfe. Juliana, Malfe casualmente se muda mañana. Buenísimo. Pero espérate, ¿eso se queda ahí o se va con ella? ¿Se va con ella o se queda ahí? Pues no te bañes mañana. No, ya no me baño más allá, hoy no me voy ni a bañar. Yo tengo una pregunta para Carmen, pregunta para Carmen en el máster. Carmen, Carmen, ¿por qué no pasamos el video? ¿Acaso hay algún movimiento del duende que no podemos presentarlo hasta ahora? Es muy corto el video, Gordo, pero vamos a hacer el esfuerzo de verlo antes de que nos vayamos a las patas. Yo lo tengo, yo lo tengo, porque yo tengo, yo te lo puedo dar, porque tengo la toma, ¿no? Tengo la toma completa. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar con eso. Es que estamos empezando la última hora, el último café, aquí en los setores. Yo, yo, yo. Pero el duende, el duende sí se para normal. Bueno, mira, o sea, lo que me faltaba ahora, que hasta un duende se enamorara de mí, dime tú eso. Nada. Más me está causando estragos. Recuerda que. Mira, yo le voy a echar un chisme, acá el trenón, Más me causa estragos. El nombre, mujeres, el de lo confundido. No puedo ir duendes. B, N, G, B, R, C, H, Z, T, I, Q, más. Continuar ahí, duendes. Y luego, la postura corporal, él está así, yo siento que él está como. A ver. Como excitado. Ay, no. Juliana, Juliana. Ásatela. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto, mi querida mafe. Los duendes son los que tienen la olleta de oro, tranquilo. No tengo plata, mamá. Ana Lía, Ana Lía. Esa chiquitica sale cara y mot de ñamí y queso come en un concentrado raíz. A ver, vamos a conectar con Miami, la capital del sol, el tren house del chisme, donde la rectora del chisme, Ana Lía. Para mí es que mafe tiene un duende, por no decir un arroz en bajo, escondido en el clóset, que como es demasiado bajito, no lo quiere mostrar públicamente. Entonces, inocentemente, compartió este video con Carmen. Carmen descubrió lo que tiene escondido en el clóset. Y ahora están inventando todo esto de los fantasmas. Vamos, mafe. Confesa. ¿A quién te está compartiendo la ducha? Cero, cero, cero. Cero. Yo me grabé yo misma. Yo puse el celular y yo misma me grabé. Vamos, no. Te lo juro. Eso te lo crees tú nada más. A ver, yo soy una mujer centrada, hecha y derecha, que vive en los Estados Unidos. Esas cosas no existen. Para las pautas de champú, yo me grabo bañándome sola, coloco el celular, con un protector y grabo mis tutoriales, así que yo sí le creo. ¿Sí? A ver, hagamos una cosa. A ver, Ariel, Ariel. Mira, hagamos una cosa. Hoy nos vamos a bañar todos. Vamos a bañarnos todos. Vamos a poner el celular en la ducha. Y la próxima compartimos los videos con Carmen. A ver, ¿cuántos duendes aparecen? ¿Con todos ustedes? ¿Vamos a saber qué? Mira, Analia, estaré estos manes y que todo acá hay que... Sí, sí, que mande el video. Que se va bañando con ustedes. ¿Cómo quieren que te bañes y mande el video? Mira, mira, te voy a hacer una cosa. Yo me baño todos los días, pero no mando videos. La verdad es que cuidado con lo que usted pide con la mente. ¿Cierto, Juliana? Que la mente es poderosa. Cuando usted pide con la mente, por ejemplo, ella, Mafe Romero, pedía un hombre a su altura y le llegó el dueño. No, y estaba pidiendo que el enjabón se lo mejore. Vaya uno a saber los deseos de Mafe, lo que pasa por esa mente retorcida. A lo mejor, como dice Ariel, pedía un hombre a su altura, pedía un hombre que le enjabone la espalda. Vaya uno a saber, Mafe. Empecé a hablar, es momento, hagamos catarsis grupal aquí. A ver. Te escuchamos. Yo no estoy pidiendo nada, estoy abierta al universo. En verdad, estoy soltera, sigo soltera. Y me llama mucho la atención porque... 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 Está abierta en los hueles. No, 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 no su última ducha en el apartamento que está entregando parece ser que el espíritu el duende no se resistió es el vídeo completo ahí vemos a mar hemos hemos recortado el vídeo hacia arriba un poco mira cómo se mueve y eso parece como un dinosaurio chiquitito no tengo nada mira abajo si hay una repisa que si lo acercan bien se ve y están como los cositos donde está la crema las toallitas pero lo que sale arriba no hay nada o sea no hay absolutamente nada en esa parte de mi baño en el espejo y se aprecia una cabeza y como un cuerpo es que en verdad es que lo veo es un perrito se mueve se mueve querida mafe yo les digo una cosa es bien curioso por este tipo de fenómenos paranormales que pues muchas veces no tienen una explicación racional y que obviamente siempre dudamos y cuestionamos se manifiesta mucho a través de cámaras de celular de micrófonos y de grabadoras por eso es que se habla de las tan llamadas y escuchadas psicofonías que son las voces del más allá y por eso cuando se hace una investigación paranormal se deben dejar cámaras de noche cámaras de día para registrar el movimiento de los espíritus juliana me estás diciendo que mafe no percibía la imagen que solamente quedó registrado en el vídeo del celular si ella no ella no la vio no la percibió no sintió nada ya sentía la energía normal pero ahí estaba la entidad que no es un espíritu no es un incubo no es una entidad de baja luz sino que es un duende en negativo en la postura negativa energéticamente hablando espiritualmente no sé el día de hoy